Siempre he querido meterla y decir ¡Toma, puto! ¡Hola! ¿Estáis extraños? Nosotros somos Tignus, que lleva los casquitos ya preparados, listos Soy gilipollas, soy yo Y de Romantic Corner, hoy vamos a reaccionar a Escorpión Dorado en Rusia La verdad es que no seríamos nosotros si no hay un fallo, dos o diez mil en cada vídeo De hecho, hoy acabamos de subir un vídeo que es analizando la rosa de Guadalupe con Misa Sinfonía Y he puesto la miniatura de este vídeo Y algunos de vosotros, los privilegiados, os habréis dado cuenta del fallo Si os habéis dado cuenta del fallo, id a los comentarios y decidme Yo fui ese que vio una miniatura y un título totalmente distinto Y se dio cuenta de lo que se venía después, porque claro, es este vídeo Acordaos de que Carmen está a puntito de llegar a 20.000 seguidores en Instagram Le quedan 300, podemos lograrlo incluso hoy mismo si nos lo proponemos Así que vamos todos a la cuenta de Carmen a darle todo nuestro amor Y muchísimas gracias también porque me estáis siguiendo en el canal de YouTube Y ya somos 10.000 personas en The Romantic Corner Y es como, ¿what? ¿Vamos allá? Sí, dentro vídeo Bueno, no lo habíamos dicho, es Escorpión Dorado en Rusia Pero con exjugadores troleados Me refiero a Stoikov, Zanetti, Forlán, Dené, Gris, Galindo, Hermosillo, Félix, Osvaldo y Kikín ¿Qué incómodo me resulta hablaros mientras esto? Es como cuando estás en la cama y están tus padres y tienes visita porque has ido a ver Netflix con tu amiga ¿Sabes? Y tú viendo Netflix ahí todo el rato Y estoy escuchándose y me digo, hostia, no me concentro, ¿sabes? En la película de Netflix Estoy perdiendo el hilo, ¿sabes? Estoy perdiendo la trama Mira, 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 mira Se escuchará, ¿no? Sí, claro que se escucha De hecho, se nos está petando el audio, ¿no? Sí, por si no se escucha, yo os lo hago, ¿vale? Es todo el rato esto Qué bien lo imitas, ¿eh, yo? Se imitan muchas cosas, ¿eh? Cuando quieras me dejas hacer esa imitación que tenemos pendiente Uy, que me entro hasta la tos ¿Vamos allá? Entra, oidio Seuditos, ya estamos llegando a una pinche cancha de fútbol, güey Me dijeron que va a haber un partido aquí A beneficio, güey Para toda la banda de El Salvador Ahorita les platicamos más detalles Pero hay un chingo de futbolistas aquí Unos chingones, otros más subiendos Pero se juntaron así exfutbolistas Y algunas varias televisoras estoy viendo por aquí, cabrón Y vamos a pinche reventarlos a todos Con su pinche, cállate, pendejo A través de la magia y del pinche poder Del peluche del estuche Escorpión Dorado Suelto En el partido de las estrellas Ya se dejaron venir La selección Senektud Sub-60 ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó? Bien, 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 gracias ¿Qué dices? Bien, bien, bien Todo a toda madre ¿Tú cuándo vuelves a entrar a Big Brother? No, 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 no Yo no estuve en Big Brother ¿Cómo no, güey? ¿Sabes quién soy o no soy de tu época? Sí, tú eres el del Pichojos Pérez, ¿no? Ah, ya más o menos más cerca Tú jugaste, si no mal recuerdo, con Hernán Cortés ¿Cómo era ese güey de Mord? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hijo de puta! ¿Tú eres el de la gorrita de niño pendejo? ¿Cómo estás, escorpión? ¿Cómo estás? Ya madura, pendejo Estamos en el ambiente de Rusia Hay que estar en el ambiente de Rusia Y pues nada más ¿Qué se siente ahora ser famoso? Y que te manden packs como los pediste Ahí está, mis súbditos, dándatelo Yo sí quiero decir muchas gracias a todas las fans del escorpión Por esos packs que me han mandado He tenido noches, muy buenas noches, ¿eh? ¡Ah, huevo! Este partido que se organizó de exfutbolistas Y colados Hay un chingo de televisoras Ya están todo el mundo queriendo agandallar, güey Ya están, pinche Zanetti O sea, no jugaba de porrista nada más Porque no había posición ahí Porque ahí no pagaban bien, güey, si no Ahí no mames, ahí metiéndose todos, güey Pásenle, pásenle Ni había cola a pinches medios de mierda Así son Por eso nadie quiere a los pinches reporteros de las putas televisoras La gente está diciendo que una sensación, güey Que tienes una mosca de mascota, dijeron Ya te escuché, güey ¿Qué es, güey? ¿No es? ¿A cuál lunar? Es tu mascota, güey Tú tienes tu peluche en el estuche ¿Y quién te dice algo, güey? Ah, pues porque la gente se excita conmigo Mira, ten, te regalo uno No, no te da pena, güey Ahí está, cómetelo Ah, mira, ahí está el pinche Buki Ya llegó, güey ¿Qué pasó, Buki? ¿Cómo estás, cara de mi miembro? Bien, güey, ¿cómo va todo? No te vayan a lesionar, güey Ah, pero que espérate No, no puede ser Ah, que Kikín, aparte Ahora será comentarista Que nosotros lo hemos conocido como comentarista Pero que era jugador Decídnoslo en los comentarios Estoy casi seguro de que sí Mi miembro Bien, güey, ¿cómo va todo? No te vayan a lesionar, güey Ten cuidado, no te vayan a lesionar ¿Quién va a parar? ¿El pendejo de Osvaldo o tú? Mira, Osvaldo fue mi suplente Es lo único que te puedo decir ¿En dónde fue tu suplente? ¿Cuándo te tocó? Selección, güey No mames, ¿cuántos años tienes, Félix? ¿Eh? ¿Cuántos años tienes, Félix? 51 ¿Ves? Sub-60 Ya estuve bien 60, ahí está, ahí está, ahí está No, pero será un honor estar en la banca De Osvaldo No, lo vas a banquear, pendejo Mi respeto para Félix Hay jerarquías Pues, dale los guantes Hay jerarquías, hay niveles Hay cuentas de banco Hay por Dale los guantes Dale los guantes Ten Son tuyos, Félix Que nadie te discrimine por tu edad No, no Ni por tu ancianidad y eso Oye, ¿y cómo era el pato Zambrano Allí en la casa? Ay, cómo chingas, hombre No eres o no No, yo soy que juega a fútbol, hombre Sí sé Mi hermano mayor Es el Big Brother Ah, ¿y tú no te gusta hacerle a la mamada? No, no, esas cosas a mí no me gustan Yo a lo mío, cada quien a lo suyo Hermoso día para jugar fútbol aquí en Rusia Wow Mira, qué bonita cancha, qué bonito Mandé a regar el pasto para que, pues, puedan estar al tiro, ¿no? Como buen Dios, llamo a la lluvia Necesito que te concentres, güey, porque Así que necesito que te concentres en el campo Si necesitas que te llegue a cómo le tienes que pegar al balón, me dices Yo te puedo ayudar a todo, güey Sí, claro que sí, con mucho gusto ¿Cómo te sientes? Muy tranquilo, muy tranquilo, sí, sí Porque vamos a disfrutar de este gran partido ¿Y cómo le vas a pegar hoy? ¿De izquierda o de derecha? Con la que se pueda Pasa junto a ti el pinche Kikín Pégale en la pinche rodilla, nada más, de favor No, ¿qué pasó? ¿Qué tiene? Son amigos, son amigos ¿Cómo va a ser amigo? Ese pendejo no había nacido cuando tú ya estabas aquí un pinche brillando en las canchas Sí, 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 pero aparte Escúpele nada más Ah, bueno, eso sí Si le apuestas mil dólares te lo... Órale, pendejo, órale Va a estar, sí De tres y te paro uno gano Ah, chinga, este güey Pues tú eres el profesional, pendejo Voy a poner mi prestigio a que si ganas estés rompiéndolas contigo No, que te mete uno y mil dólares Si estás de espalda es menos probable que la pares La apuesta es que 100 dólares Si yo le digo hacia dónde va y la meto, me da 100 dólares Siempre he querido meterla y decir Toma, puto Este ya te lesionaste Yo creo que no vas a jugar, ¿no? Obviamente No, yo lo iba pasando por aquí y nada más vine a chingar gente Ah, sí, sí, me doy cuenta de eso Ah, ya quisieras, cabrón Hay que decirle a Kikín Que este señor tendrá mucho dinero y no se le podemos decir nada, ¿no? Pero hay que decirle que si se perfila la barba por aquí Se le acentúa la papada mucho más ¿Sabes? ¿Cómo? ¿En serio? Claro, porque si tú te la perfilas justo por aquí, ¿sabes? O sea, estás como que dejando toda... Mira En evidencia, ¿no? A ver, ¿quién va a jugar más vine a chingar gente? Sí, sí, me doy cuenta de eso Ah, ya quisieras, cabrón Ya quisieras A ver, ¿quién va a jugar de defensa? Tiene patas tontas Es cierto, ¿eh? Man, estoy bien cabrón, güey ¿Quién va a jugar de defensa? Pues el que sea menos tú, güey Ay, pendejo Yo me la pinche pelan lo que sea Ah, Sanetti ¿Ese güey qué, cabrón? Me parece que como que con dos de la posición Sanetti ni está aquí, güey, ni llegó Pues yo no vino, no lo convocamos Quiero hacer mucho ¿Esta ves? Muy aprovechados Marita Marisalpollo Castillejos jugará de defensa Líbero Tirado al fondo, muy al fondo, atrás de la portería ¿Qué, güey? Estás diciendo que se va a estar tirado al fondo Desde arriba me hace una mamada Desde arriba me hace... No me toques Mira, ¿no le quiere pegar a tu pinche abuelito, güey? ¿Vas a pegar tu jugada? Ya sabes No, no, esa no es, güey Así le hace... Jugada de alquiquín No mames, ya llegó el balón, güey ¿Qué chingón? ¿Ya llegó el balón? ¡Madre! El balón, pendejo ¿No es ese balón? No, cabrón ¿Eso es cabrón? Soy... Mames, ¿qué vas a abrir? ¿Ya bajaste la panza? Ya, claro, las rodillas, pendejo ¿Qué chingón? No, puta madre ¡Qué cabrón! ¿Cómo estás Diego? Todo bien, todo tranquilo ¿Y por qué no jugaste con tu selección? No, yo no Porque les hizo falta, ¿no? No, para nada Venía, estaba en el Villarreal Se veían deprimidos ¿Sí? No, no, no Dios, es que yo no reconozco a nadie Pues nosotros tenemos Villarreal Tenemos Villarreal, que es la ciudad Y el equipo de fútbol A siete minutos o ocho Sí, sí Te vas a manchar con los... Ni jamás donde vivimos, cariño Por favor ¿Qué es estos mexicanos culeros? No, vamos Es verdad Ay, por favor, ¿quién te cae mal? Para pegarle Si le puedes dar un madrazo al Kikín Fonseca Te lo agradece No, pero juega adelante Y yo juego adelante Pero sí, en el tiro de esquina Así un codazo en la frente Dale ¿Qué pasó, pendejo? Casi siete ya, por fin de ser famoso Después de que saliste con tu dios el escorpión dorado Te voy a decir una cosa La verdad es que yo creí que tu gente Me iba a viralizar Que en Instagram Mis seguidores, como tú me prometiste Iban a aumentar un chingo Y no, güey La neta es que no tienes nada de banda Es que no te siguen Nada más te fueron a tuitear, pendejo Sí, nada más te fueron a tuitear Síganme Arroba Lo que no se debe hacer Cómo cagarla, sabroso He aprendido Aquí al pollo Lo he traído de la mano durante tres años He aprendido mucho de él Por la necesidad de Cómo cagarla, sabroso Ya, 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 fue de eso Sí, cuando me fui un pendejo Uy, pues eres pendejo, güey ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, amiga Hola, amigo ¿Cómo estás? ¿Has dicho amiga? No, has dicho amiga Hola, amiga A ver ¿Cómo estás? Hola, amiga Hola, amigo ¿Cómo estás? Amiga ¿No? I am from Russia Barberos ¿Cómo? Barberos Ah, eres barbero De los que hay Ah, bomberos, bomberos De los policías Pero cuál es el incendio aquí Pues que bomberos más guapos Tienen por allí, ¿no? ¿Por qué estás aquí? Apágame tu fuego, nene No, espérate No hablas Dios No, ok ¿Este es un equipo de fútbol? ¿Te gusta el 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 fútbol? ¿Quién es tu jugador? Ah, México México México, a huevo Chido Pero... ¿Quién lo viva? Por fin una entrevista a alguien distinto Al escorpión dorado O sea, me pidió mis zapatos prestados Y me da... ¿Se me hace? Menudo rizirrape se llevan ellos No, se me hace que tiene la frase perfecta para cada momento, tío Sale lloviendo y dice Bonito día, salió para jugar a fútbol Sale este... Bueno, al menos entrevista... Te entrevista a alguien que no sea yo Piche kikín, o sea Me pidió mis zapatos prestados Y me da los huellos de la piche primaria, cabrón Y eso es que te piden Como requisito de la escuela Mira, aprende Este güey sí sabía rematar Goleador, goleador Este güey sí sabía meter goles Por eso vi sus videos ¿Qué opinas de este pendejo? Es un goleador Ay, no le hagas la barba Si estás viendo que está bien Mira, mira Ese güey salió en Big Brother ¿Sí lo ubica? Este es... Este güey... Big Brother ¿Qué pasó, pendejo? ¿Se te perdió la condesa o qué güey? ¿Qué pasó, cara de mi miembro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, bien ¿Cómo va todo? Yo soy muy fan tuyo, eh Ah, eres muy fan Sí, porque eres mi fan Pero... Porque mi hijo se la pasa viéndote Ay, güey Tu hijo sí sabe Regañando ¿Qué haces escuchando tanta babosada? Pues aprendiendo de la vida de un dios ¿Sí? Oye, me dijeron que eras español Y hablas más chilango que el pinche Kevin Catalán Ay, uy, discúlpame, señor Independencia ¿Qué haces o qué pedo? Nada, sumar Sumar, porque faltaba gente Me encontraban por ahí Dijeron Sí jugabas Pero sí que es español, eh No sé quién es, tío ¿Ha puesto el letrero por ahí? Sí, eh Sí Pues me lo he perdido Bueno, da igual Eras español y hablas más chilango que el pinche Kevin Catalán Catalán Ay, uy, discúlpame, señor Independencia No mames ¿Y aquí qué haces o qué pedo? Nada, sumar Sumar, porque faltaba gente Me encontraron por ahí Dijeron ¿Sí jugabas tú alguna vez? No, no, no Bueno, cuando jugabas en el FIFA ¿Qué hacías? No, es que ni al FIFA jugaba No tengo ni idea No, no, no No sabes nada Nada, nada No mames ¿En qué equipos jugaste? ¿En qué equipos robaste? En ninguno ¿En qué equipos robaste? No te hagas pendejo ¿En Cruz Azul? No mames, pendejo Jugué en Cruz Azul, pendejo Buena suerte Sí soy poncho Yo no sé jugar fútbol Yo estaba en Big Brother Vaya, hasta que lo aceptan Venga Yo te desinfluen las chichis Déjenme los saludo Es una entrevista para el dios del internet Señor Cristo Señor Le quiero preguntar acerca de cuando le daba besos a los hombres No Ay, madre No le ha hecho ni gracia Es el único que no le ha seguido el rollo Yo creo que es broma, ¿no? No creo que le haya pegado ese balón a la aposta, ¿no? Por favor Team Christopher, Team Card Es que siempre pierdo yo Es que esto no vale, tío Es que una tiene que saber jugar sus cartas Yo digo que estaba preparado Cuando sé que más o menos llevo razón ¿Qué? Yo digo que estaba preparado Y que se llevan bien en el fondo Tipo Kiki ni él Que se meten así puñitas uno al otro Yo digo que no Que ha sido un poquito gorde Vale Bueno, Stoikov es bastante famoso Puede irse subido Solo un poquito para atrás Para ver un segundo y más Señor Cristo ¿Ves? Es que ni siquiera él Cuando le daba besos a los hombres Es invasivo, ¿sabes? No sé, no sé Igual luego se iban bien No sé, no sé El güey que se comió a Carlos Hermosillo El güey que se comió a Carlos Hermosillo Se le salió el güey Trae un dedo deslocado Y le valió madre Escuchó que lo iban a cambiar Y mejor le dijo No, ni madre Te va a acomodar el dedo El baldo era huesero Allá en Coyoacán Cuando gustan Él acomoda huesos Hace Te truena espaldas Todos los días En el parque hundido Vayan los domingos Allí Osvaldo atiende Oye, ¿estamos en un sauna O qué pedo, güey? Pero Pero Hay que agradecer Al nuevo patrocinador Las chamarras Que nos mandaron ¿Qué chingos? Ven todos frescos Y ve este güey Porque yo ya En su bypass Gratis hasta las puñaladas, ¿no? Oye Hay que aprovechar También nos doy plátano En cajones y todo No gustan No juegues Tú pasas Hasta las puñaladas, ¿no? Oye Hay que aprovechar No me muevo También nos doy plátano En cajones y todo No gustan No juegues Tú pásale Yo lo invito Siéntate ¿De qué vas a jugar? ¿De balón? Agro Yo soy del puerco técnico Ay, qué chingos Me da gusto Uy, le dijiste puerco a Raúl Sarmiento ¿Qué falta? Te está insultando Sarmiento Del puerco técnico Es del puerco técnico, él dijo ¿Qué le puedo decir, mijo? ¿Qué le puedo decir? En un vestidor hay que soportar muchas cosas Se le ve en forma realmente, ¿eh? A Scorpión ¿Alguna vez habías dudado que estuviste en forma? ¿Qué tal era de la mecha de conductor? No la conozco de la mecha Conozco nada más a los que estaban adentro de la casa ¿Y sabes que él es estrella, no? ¿No lo ubicas? Yo solo recuerdo que le gané una final con Sarmiento ¡Oh, tómala! Eso, eso duele Y yo dos, ¿no? ¡Oh! La conca chafa esta no cuenta Conca campeón La de ir al mundial no cuenta Ya, pendejo, no te metas con el pinche poncho, güey Sí, mi amigo, cabrón Cabrón, su pinche, güey Son aquí quién son los zapatos Son mis zapatos Pinche mamón, no se te quita, cabrón ¿Sí puedes meter gol aunque no sea de penal? ¿Qué no viste? No ¿Qué no viste? No, yo nada más veo que metes puros penales Metí otro después ¿Cuál metiste otro? Salí para buscarte y festejar Y no estabas, güey Ahí estaba mi cámara Te estaba buscando te llevo Él vio que metí otro Y dije, ¿dónde están patas tontas para bailar? ¿Dónde estabas? El patas tontas eres tú Porque así yo me lo he festejado como pendejo Juegan solos, güey Traen imagen Los voy a dejar a maestraditos ¿Qué quieres, pendejo? Terminando el partido Te los voy a firmar Pendejo Buena, Kiki Buena, buena Oiga, disculpe Aparte de exhibir Que todos ya están bien pendejos Para jugar fútbol ¿Para qué es este partido? Es que tiene una razón Que sí está chingona En realidad se trata más que nada Para dar a conocer un poco La cultura de la integración Que se está llevando a cabo Que están construyendo los salvadoreños En su país Sumamente desintegrado Es un país que tiene muchísimas dificultades Y que estamos tratando que Se entienda que hay conceptualmente Un montón de construcciones Que deben realizarse de otra manera Para vivir con dignidad Oye, y si alguien quiere tener más información De cómo involucrarse en este tipo de causas ¿Dónde se puede encontrar? En la fundación forever.org La fundación forever.org Chingón, muchas gracias Me encanta ver a Scorpion también ¿Por qué no ayudas al estoico? Fue ese güey te eliminó No mames ¿Por qué es mi cuate? No, ¿cómo va a ser tu cuate? Es tu enemigo siempre Él quería que yo jugara ese día Pues sí, luego Se guardaron los pinches cambios Sí, sí, se los guardó ¿Y por eso le ayudas nada más? Pues pobrecito Ya es tan sano, pobrecito Tiene muy mal carácter ya No, le duele siempre Lo ha tenido el carro ¿Así era de mamón de futbolista? No era más, peor ¿Lo ves? Ahí sí ganaba dinero Sí, acá también Chana ¿Chana? ¿China? ¿China? ¿Qué hacen aquí? ¿Saben a estos chicos o no? ¿Cómo? ¿Saben a estos chicos? ¿Los conocen o no? Sí, sí, conozco algunos Por ejemplo Un chino que habla español No es español, güey No es español, güey No es español No es español Ay, no, tú ahora me vas a decir Que no hablas inglés, español Inglés ¿Inglés qué, güey? No, español Así le voy a hablar Tú háblame en chino Y yo te hablo en español, ¿va? Así no se puede hablar No se puede hablar Tiene una grosería así culera en chino Una grosería así fuerte, fuerte ¿Fuerte? Sí, así, güey Para insultar Ajá ¿Sabía? 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 ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Quién? ¿Sabía? ¿Sabía? ¿Qué significa hermano? No mames ¿Por qué me golpeas? Sí, que nos ha gustado, sí Que bien me lo paso, por Dios No mames ¿Qué me dice que se murió el mundial? Bien, también están esos güeyes dando lástimas ¡Ja, ja, ja! ¡Ponle echándole a Estuche! ¡Hija! No, papá Mueve, mueve la cunura ¡Ah, no me la sé bien, tío! O sea, yo creo que Scorpión en Rusia Es una de las series que más me ha gustado Os la vamos a dejar toda por el canal Está en una lista de reproducción Scorpión En el mundial de Rusia Para que no os pedáis ninguno de los vídeos Porque los hemos reaccionado todos Creo que nos falta alguno todavía Pero lo traeremos, lo traeremos Y si vosotros sabéis cuál nos falta En los comentarios, ya si os leemos Y hasta pronto Y dale like ¡Qué poca coordinación hay en esta familia! Dale like, suscríbete Y hasta pronto Seré extraño